A ver, vale, modo serio, Focus, ¿puedes entrar en la puta partida? Por favor ¿Qué está ocurriendo, Focus, en tu ordenador? Yo creo que le está saliendo un banner de María quiere conocerte Y por eso no comparte pantalla Oye, ¿habéis visto el anuncio de KitKat que sale en los cortes de publicidad? Sí, sí, que se ve todo el culado Me acaba de salir un ad que sale Prueba gay, averigua si eres gay aquí, convierte la duda en certeza Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo, hazlo Vale Averigua si eres gay aquí, convierte la duda en certeza ¿Pero qué estás diciendo ahora? Ah, ¿qué estáis diciendo? No sé Ahí va a ser el que y tú Joquín, pero aquí, ¿a ti quién te ha invitado, tío? Ya está, ya está ¿Por qué no está editando? Es que no entiendo nada, tío Te doy, ¿eh? Tres, dos, uno ¿Me da tiempo de ir al servicio? No, ya no No, si ya ha empezado Tira, ve, ve, ve ¿Qué dibujo? No, Axon A ver cómo coño era ¿Qué tijones no da tiempo, nada, media hora esperando? ¿Pero por qué me sale GarticFone en medio? ¿Esto qué es? Porque es en la publicidad ¿Está bien? Siempre ha salido, ¿eh? A ver, eso es, se dibuja lo que es No, pero ¿qué? ¿Y tengo que dibujar encima? Sí, sí, siempre ha salido ¡Nunca ha salido eso, Paul! ¡En la puta vida! Sí, siempre ha salido O sea, es que no Ay, menudo porro ¿Qué coño dibujo yo ahora, tío? No entiendo nada Esto no salía Es por el dark mode ¿Qué salía? Tengo el dark mode en el crome ¡Me cago en la puta! ¡Hala! Claro, lo ve todo al revés Ve con los colores invertidos En el... Yo redibujo lo puto mismo, tío O sea, mi creatividad Bueno Voy a ir Increíble Borramos Porque me he fumado Un pedazo de... Increíble coño La gente hoy, ¿eh? Qué divertido Yo quería jugar ¡Qué guay! ¡Qué jugaremos! ¿Están arreglando el servidor? ¡Hala, amigo! Sí, sí, sí El niño todavía está durmiendo El niño que tiene que dar el estudio Está durmiendo todavía Esto... No sé ni qué estoy dibujando, ¿eh? Yo tampoco O sea, no sé ¡Yo sí! Tengo los colores invertidos ¿Pero por qué? Porque tengo el dark mode del crome ¿Sabes? Una extensión Porque eres el modernillo, ¿no? No, porque el blanco me hace daño a los ojos ¿Es necesario colorear? Sí No, no tiene por qué ¿Por qué no? Yo no coloreo porque soy el mejor Acabo de hacer No sé, no sé No sé qué he hecho No sé qué es Yo tampoco sé qué acabo He creado, he creado algo No sé qué No sé qué coño es No sé qué estoy haciendo, la verdad Está todo No sé qué estoy haciendo Es que no veo bien los colores Así se queda, tío A ver, ¿así? Así se queda ¿Cómo coño era? Era así, ¿no? Y así Es que no, no No veo bien los colores No sé qué estoy haciendo Madre de Dios Madre de Dios Ya está, ya he terminado Hostia, tío El que tengo que mi dibujo Me ha flipado, ¿eh? Hostia, que la he liado Exacto Exacto No pongáis mucho detalle raro Que luego Claro, hay que imitarlo En poco tiempo Mierda Obras de arte Yo he hecho una puta locura No pongáis mucho detalle Por favor Consigo mismo Filipollas No pongáis mucho detalle Estoy yendo muy, muy al detalle Me está saliendo Advertising de cuál es tu animal espiritual Tor de oro te ofrece una clarividencia gratis Voy a darle mientras espero O sea Yo ya estoy ¿Pero cuánto tiempo has puesto a Xocer, coño? Es verdad Pero es que vosotros que veis a Reddy ¡Payaso, tío! ¡Dale a Reddy! ¡Dale a Reddy! ¡Dale a Reddy! Espera Estoy mirando el dibujo No gritéis No gritéis Perdón Así Ya Hecho Dura media hora esto, eh Tranquilamente He terminado mi dibujo Es realista ¡Dale a Reddy! Reddy Reddy Para así que acabe ya esto Porque si no, no van a parar de añadir detalles Pero, Xocer, ¿tú no crees que te has pasado con el cronómetro? Esto es una obra de arte, amigos Solo un genio podría entender esto Si tú no lo entiendes Pues yo no puedo hacer nada por ti, entiéndeme Ir de vejez No digo más Si no tengo culpa Poner un arroba a Gartix Show y desquejaros A mí no le dé El de aquí que le quedan dos días de vida Lo está gastando en hacer un puto dibujo de mierda El problema es que Pato se ha muteado Seguramente no lo ha dado Ha hecho ¡Aaah! Pato, dale a hecho Un poco payaso, eh No, que payasos El mundo está lleno Payaso Vamos cinco minutos mirando esto, ¿no? Hostia, qué susto ¡Qué puta mierda que hace! ¡Qué buen dibujo! ¡Muy buen dibujo! ¡Eso es de Paul 100%! ¡Auro, me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre, Auro! ¡Me cago en tu puta madre! No, hombre, no digas eso, Pato Es que faltas al respeto, Pato Yo así no puedo, eh Tío ¿Y cómo me aprendo yo ahora todos esos números, hijo de puta? ¡Ey! ¿Pero qué dice? ¡Yo no he puesto ningún número, payaso! ¡No! Vaya mierda, no sé quién ha hecho esta puta basura de dibujo Pero vaya mierda, tío Es que asco vais dibujando, loco Es el solecito tu marca, tío Oye, yo hablo por ti, eh Yo dibujo de puta madre Vas a dibujar bien, tú A ver, yo estoy del mismo con la pantalla táctil, eh Y con el lápiz Yo estoy con el lápiz O sea, legramos mucho Coño Creo que le estoy clavando, eh ¿Quién? ¿Quién? ¿No? ¿Era esto? ¿Quién te preguntó? Está perfecto, ¿no? Madre mía Tío, intenta ponerle esfuerzo a los dibujos y no hacer algo cutre Pero es que creo que le ha clavado esta vez Intenta ponerle fuerza No, es igual Yo le he dado a hecho porque es que me sobra tiempo Es que es de fuerza, es que es de fuerza Has dicho fuerza Que no, no se va a entender No, no he dicho eso No he dicho eso ¡Cállese! No pasa nada, tío Espérate, faltaba aquí algo Ah, el sol Pato, dibújalo bien, eh Sí, sí Yo lo he hecho Esta parece igual A mí es que me sobra tiempo A mí también Joder Yo ya he acabado Es que tengo imagen fotográfica Memoria, memoria Imagen fotográfica Increíble Tengo imagen fotográfica Dicen que ya funciona la mongas Sí, eso te lo habrá dicho Jesús de Bolivia Vamos ¿Qué le ha puesto ahí tú? Eh, a ver ¿Qué más? Falta esto No me acuerdo ya Yo creo que el mío debería estar en un museo, eh De verdad Museo de gilipollas Cronómetro Sí, cronómetro ¡Dadle a Echo! Dale a Reddy Si le des a Reddy A nadie le puede dar el latón A ver Mira lo, veis Mira cómo avanza rápido Pato, Echo, Pato ¡Esto hay! ¡Cállate la puta boca! Si no te he mirado El porro de eso No lo he hecho, imbécil Acabo de comprobar Ya funciona la monga En tu culo funciona En tu culo Ponlo en la tablet de tu hijo A ver si va tan bien No lo digo en broma Pero que no me sirve Que solo te funciona a ti, gilipollas Ahora lo probamos Yo es que no puedo con tantas faltas de respeto Vale, este es fácil Vale, este es fácil 5, 7, 5, 4, 3 ¿Qué es eso, tío? ¿Dónde está el color blanco? De dibujar, o sea, no, eh Hostia, ¿cómo era? Hoy no es día de Garda O sea, que ha hecho este punto normal Hacemos de hacerlo de la mejor manera posible Yo también, yo intento trabajarlo Yo me trabajo dibujo Esto es un puto asunto normal, tío Ya está ¿Qué era esto? Ya no me acuerdo de más Se me ha olvidado Hecho Bueno, espérate Vamos a añadir Un detallito Yo también estoy Espectacular, darte ready ¿Y si hubo hemos hecho todo el día En vez de Among Us? Hecho Me sobra tiempo Dadle a hecho No, esperad No, esperad Cuando acabemos ¿Qué pasa que mandas tú ahora o qué? Yo no mando Pero dale a hecho, tío Cuando acabo mi dibujo Tengo que acabar mi dibujo Tengo la boca Mamahuevo Mamahuevo La han bebicho Mamahuevo Qué tremendo No, esperad No he de esa ready Ay, ay, ay ¿Por qué? Porque no he terminado Me cago con Dios, tío Esto no es clase de dibujo Cosas que no me importan Ahora, ahora Ya está Ya está No me acuerdo Lo que más había Por culo Se ha acabado el tiempo Está siendo duro, eh ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el gilipollaje de esto, tío? Tío, vaya miedo de dibujo, hermano Es que para mí no lo haces un poco Cuidado Ahora corre mucho el tiempo, eh Nada, seguro que esto lo ha hecho Rebo A ver, un momento Que voy a poner acá en otra parte No vaya a ser que me saca un culo Un pene o algo Aquí en las advertising Porque vamos Esto es increíble A ver, eso no lo haría nadie, creo yo, ¿no? Me sale cualquier cosa, literal O sea, literal En los anuncios Antes le ha salido La salida tan y dicen Comprueba si eres gay Pero se ha salido un culo Un anuncio de KitKat ¿Has sido de ahí? Parece un tío Desnudo en la playa ¿Billy? ¿Te ha salido un culo? ¿En serio? ¿Ha salido un culo ahí, tío? No, no, no me da tiempo Pero KitKat es family friendly, ¿no? ¿No? Por la puta cara Por la cara Por la puta cara Sé un culazo, en serio O sea, habéis visto un culo todos ¿Me parece un buen culo? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El coronavirus? Con una cara ensayimada ¿Qué coño había? No me acuerdo 1 con 4, 3 Y memorizando números Ya se me ha olvidado Por los putos números Ya no sé que había más Era 5, 7, 5, 4, 3 Sí, pero ¿y qué dibujo era? No lo sé Tío, no me acuerdo Somos lamentables Somos lamentables Pero que dibujo una posura, tío Que dibujo una posura Vale, vale, vale Si ahora quieras No, no, no ¿Por qué estemos jugando Al Gartic Fone? Es la pregunta Porque no va Among Us Si no lo estás arreglando No, no, no Arreglalo, coño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Más peor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Por qué hay lápidas En todos los dibujos, tío? Hay una polla Hay una polla Hay una polla No, que no ha dibujado una polla Tío, parad Hay una polla, tío Hay una polla No sé qué es esto Tengo 12 años mentales Tío, Joaquín ¿Ha dibujado una polla? ¿Es en serio? El arte está muriendo hoy El arte muere ¿Qué haces? ¿Qué coño haces, tío? Mierda Gracias 5, 2, 4 ¿Qué gracioso te ha dibujado un culo? 5, 2, 4 5, 2, 4 5, 2 y 4 5, 4, 2 No para de memorizar números Es que es el retraso hecho a personas Te lo juro Memorizo el número Y se me olvida el resto del dibujo Qué asco Estoy mareado, tío Estoy mareado Es una hacha puta Pero esto es un asco de juego O sea, de verdad Joder Sí Es una mierda Igual no es el juego Igual es la gente Que es un asco nosotros No, lo que se me da Que es el gilipollas Que le ha liado Esto va cada vez a peor ¿Qué ha dibujado un culo? ¿Qué ha hecho? A mí no me ha llegado ningún culo, eh Igual es un anuncio Que te ha salido No, no, no Ni culo ni pene, tío ¿Quién es el puto enfermo? Estás de psicólogo, eh Ojalá me salga un pene 5, 4, 2 5, 2, 4 Y te lo comes, ¿no? Filipollas Espera, espera Vamos a hacerlo bien Tiene gana de pene Tiene gana de pene Tienen tres rondas Todavía Oye, aquí Ya no hay dibujos, tío Ya murió los dibujos No van a dar tiempo, tío Ya no hay dibujos Hostia, no me acuerdo Le he dado a continuar Y no sé qué era Vale Creo que era esto Era algo así Lamentable, tío ¿No? Lamentable, tío Tío, dejar dibujar penes Porque no es ir a la ciudad Si no me va a ganear Oye, a mí me dibujaron una vez Comiéndome una verga No os acordáis, eh 5, 4, 2 5, 4, 2 5, 4, 2 5, 4, 2 Ahora ¿Y lo otro qué era? Una persona, ¿no? No, no sé, tío Ahora Tenía 5, 3, 2, 1 No sé lo que era el otro No sé lo que había Era un árbol Puede ser No Estoy viendo a toda hostia Vale Si yo tengo que dibujar una línea Vale Este que es el código de vuestro móvil Chicos, o sea ¿Qué cojones? Voy a apuntarlo Código de la tarjeta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Código de la tarjeta ¿Qué es esta putísima mierda, loco, tío? Vaya, miro la moneda Está mojando, eh Es la más putre que hemos hecho La última ya, ¿no? Sí, es la última Menos mal Esto es totalmente Totalmente, eh Vale, a ver Espera Espérate Porque se viene A ver, poco a poco A ver el arte, tú A ver el arte, tú Venga, veamos A ver Yo empiezo Haciendo algo Pues normalizo, ¿sabes? Algo normalito Vale, una familia Normalito, esto es arte Esto es arte Vale, no, no Está bonito Es una familia feliz Un psicólogo diría Un psicólogo diría Que eres adoptado, ¿vale? Una familia feliz Pero mira a ese niño Que está Acabas de representar En un dibujo Que eres adoptado Perfecto Sí Que sí Pero deja acabar esto Vale Vale Bueno, están ycen Bastante bien Más o menos Más o menos Me dio hasta pereza Dibujarlo, tío Bueno, lo mantiene Lo mantiene Ducha comunitaria Ducha comunitaria Lo mantiene Bien Bien Hay uno más Ha aparecido uno más Míralo Hay un pibito nuevo Ah, bueno Un hijo Es que aquí ¿Esto qué es? Focus ¿Esto qué es? ¿Parálisis del sueño? Hostia ¿Qué ha sido? Miedo, eh Miedo, eh Ya ni ducha La ducha ya se ha ido Ya la ducha se ha ido Bueno Cada vez hay más gente Otra parálisis del sueño Que va pariendo Que va pariendo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bravo A ver Bien tenéis que considerar El hecho de que hay cada vez menos tiempo Acaba de morir uno Acaba de morir uno Pero cada vez hay más sujetos ¿Cómo? ¿Pero por qué han matado a uno? Se han ido Han matado dos Vale, uno falleció Han matado dos Han matado dos Una pareja No, se han ido Se han ido de paseo Recordad que esto empezó con un arco de un Madre mía Sí, sí Una mucha comunitaria Ya, todo el mundo ha muerto Se han muerto como unos cinco o seis Quedan tres Bueno Bueno No ni fiel Fiel a sus pensamientos Bien Vale, bien Y los números, y los números, Paul Añade números Y en los números, Paul Vaya nivel de dibujo El payasito de los números, ¿no? A ver Bueno, espérate La mente No, no, no ¿Qué es esto? Esto probablemente Esto probablemente No, no, no Pero a ver Que explique el autor ¿Qué es esto? Ah, bueno Yo, mira Es Rebón Feliz por ser rumano Al lado de una tumba Fumándose un cigarro Pero si eso es la bandera de Andorra Está bien a la romanía Está bien a la romanía Parcelada de Andorra, tú Parcelada de Andorra, ¿no? Ántalo, tío Pero, pero ¡Este me llegó a la mía! ¡Este me llegó a la mía! Es una polla Por el amor del señor A mí no me ha llegado rebord, ¿eh? A ver, Noni Pausa aquí Pausa 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 Aquí es una polla Pausa Noni Dejen hablar al autor, por favor Noni ¿Qué es esto? Pues lo he intentado hacer He intentado imitar lo que me han mandado Pero me han mandado una mierda No sé Pero ¿qué le pasa en el centro? En la pelvis No sé Pensaba que era No sé qué era No sé No lo sé Noni Yo sinceramente me he hecho por la pasada Qué asco Qué mente sucia, Noni Noni Escúchame Hemos pasado Hemos pasado De que haya piedras No sé qué coño has hecho Esto Espera, que lo de Focu está tardando más Que la puta madre Dale a Focus Vacío Vacío ¿Cómo que vacío? Pero Focus Es que me he quedado con esta imagen No sabía que fue No, no 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 No arreglo yo No os preocupéis Mirad, ahí está Así que soy Soy un ser amorfo ¿No? Por lo que veo Yo lo mantengo Este es rebón, eh Mucho cuidado Ok Esto es rebón Increíble Esto es una polla directamente Eso es un mojón A ver, rebón Está derritiendo Vale Bueno Se mantiene Yo creo que lo he mejorado Claro Estoy más rojo Porque voy a cargar La imánzada ¿Vale? Esto es increíble Hostia el puto color Tío Esto es increíble Tío Y ojo Vigil a ver Esto es increíble Oye Pero lo han mantenido muy bien Es lo de Rip ¿No? Sí No, todo Todo Perfecto Y ojo aquí Y los números ¿Hockey? ¿Los números? ¿Hockey? ¿Hockey? El puto dibujo Tío Jajaja 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 Esto no puede estar pasando Ay Dios mío A ver Me han dibujado Hijos de perra Vale De cómo ha empezado A cómo ha terminado Ha sido terrible Quiero explicar mi dibujo Rarete A ver El autor Del dibujo A ver Es un niño Es un niño Con un perro En un día soleado Es mi dibujo Aquí nadie tiene que hablar Claro 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 Quiero transmitir Un niño con inseguridades ¿Vale? Porque está con su perro Que además tiene orejas azules Muy raro Pero él también tiene el pelo azul Con lo cual su único amigo es un perro Porque es distinto Entonces siente esa inseguridad Y la plasma En números Muchos números Vale La plasta que nos acabas de meter tú Vale Vamos El sol rojo ¿Por qué? Y mantado Se ha hecho un transplante De un pelo Aquí me ofende Un momento Pausa Pato El perro se ha convertido Un helado Ni es humano ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No, es que me has jodido la obra Pero bueno, en fin Igual Todo esto es pánico Igual que nos amarillo Y no había nada Vale, perfecto Vale Estos dibujos los van a detectar Para analizar criminales Sí, yo creo No, así Sí, sí Estos dibujos llevan troyano Te lo digo Vale Convertido en un ramo de flores El dibujo ya se ha roto Está bien No, chocolate, vainilla y fresa Nadie ha respetado mi obra Ok No, ya Se lo da y ahora es feliz Ahora es más feo el dibujo A ver yo Ojo imantado Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ha muerto el perro? Tienes problemas con la muerte ¿Quién ha muerto e imantado? ¿El perro o el humano? El chico está obsesionado Está bien que te aclimates Porque vas a morir con mis manos ¿Vale? Está bien Manu me va a aclimatarte Increíble ¿Es el número de la seguridad social? Y encima lo firma Apúntalo por si acaso Apúntalo ¿Qué más firma el dibujo? ¿Qué más firma? No, pero porque mi obra Hay que firmarla No, firma el dibujo ¿Hay que firmar otra polla? Ya me ha dado tiempo a hacer la tumba No me dio tiempo Axo Esto fue cuando dije Me he memorizado los números Y se me ha olvidado el resto del dibujo Ahora ya solo se han quedado números Increíble, tú Ok 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 Uy, mira Bueno Vale, vale Bien Qué buenos números Muy bien Muy bien Uy, qué difícil Bueno, han quedado los números Algunos Lo he tenido que preguntar hasta el chat Porque no me acordaba Rebón A ver A ver Puedo explicarlo Uy, había un niño Había un niño de repente O sea, yo pensaba que era de Paul Esto Ah, piñas sin piña Pisas sin piña Puedo explicarlo Peperoni, ¿no? A ver Hubo un momento Dentro, bueno Hubo una fase temporal Donde Paul decidió comerse No una pizza Sino una piña con una pizza O algo raro Un energuto Entonces Yo Es un vídeo mítico, perdona Piña con pizza Es el mejor plazo de la historia Yo cuando vi eso Cuando vi eso Fui a una iglesia Me quemé tal Porque soy el mismo diablo en persona Y lo que he hecho Es representar una pizza Mi tapa a ella Pero sin piña ¿Cómo? Prohibido Está cargando mi dibujo Porque es puro arte Que conste ¿Qué conste? Lo van parando Bijín Es culinario No lo entendí Es puro arte Lo mantiene Lo mantiene Echado coge imantado Y pone rip Ahí se ve como Te va corriendo Seguro No hay que ser Se ha convertido Lo mantiene Más o menos Joder Imantado Tío Vamos a ver Imantado ¿Por qué le pones Una tumba a todo? ¿Eres tonto? Porque va a morir A la derecha Perdón ¿Qué es eso? Esto es una flor Una margarita Una flor Es tontísimo No tiene mucha pinta Creo yo Imantado Después de pregunta ¿Por qué te expulsamos De los juegos? Raúl ¿Qué te pasa Con el color gris En los fondos? Es porque tengo Una plica Es un patrón Que está escondido En todos los dibujos Tengo el dark mode En el crome No veo los putos colores Y si no No veo los putos colores Y si no No lo veo Madre mía Ahí está Bueno Todo deriva muerte Por nada Es que todo lleva lo mismo De una pizza A la tumba O sea No me entiendo Esto es el declive de la humanidad Esto es la dejan Esto es lo que ha llegado a mí Es que ha llegado todo igual Ya todo igual Es pura degeneración Los números Ojo, Noni Uy, uy Si se equivoca Es que la ha chivado el chat, Noni No, 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 no No, no, no ¿Por qué humillas a la gente? Tani está muy bien, eh Tani Mira que hice Mira que hice Bien, bien Vaya mierda Bien Está bien Yo vengo y lo mejoro Yo vengo ya a mejorarlo Después de Proyecto Hombre Pues mejor que el de Noni No, no, lo ha mejorado Después de las drogas Este es increíble Esa es la mierda Que no me ha dado tiempo, tío Este tío es un gilipollas Que no me ha dado tiempo Pero si parece un señor de Pueblo drogado Arreglado Arreglado Ala, ala, espérate que rebón también Que yo no he puesto ningún fondo Es que esto es increíble, tío Javi Dean Qué horror Eh, eh, empe Tipo, que no tengo ni puta idea Mira, mira, para mí va para mi muñeco En plan de No me entero de nada Este lo he jodido yo, lo admito Este lo he jodido yo O sea, hombre, hombre O sea, el charto que ha habido aquí Este lo he jodido yo Cuidado, eh Ahí se desvía bastante A imantado Pero imantado no entiendo Te voy a enterrar, tío Te voy a enterrar yo Te voy a enterrar Vamos a votar para echarlo, de verdad No, mierda Es mi firma Pato, entiéndelo Vamos a echarle Paul Ojo, Paul Flipar con mi animación A mí eso no me ha llegado No, bonito Bonito y chico No me suena a mí esto Se nota Se nota que le da al cine Se nota A mí no me ha llegado esto, ya lo advierto A mí me ha llegado A mí me ha llegado A mí me ha parecido Eso es Tío, imantado de mierda, tío Para puta muerte Luego es verano A ver si te lleva ya la parca A ver Todo florece De repente No, no El tronco se va perdiendo ya Es que cada vez hay menos Bueno Bueno No me dio tiempo Se mantiene Se mantiene Vale Se mantiene Aquí ya Rarete Si fuera Minecraft Ese árbol le daría Toca a Auron Mira los números Que añade Axofer Madre mía Ok, ok, ok Y pone una puta lámpara Este es un globo ya Un globo o algo Un puto globo Ojo pato, ¿no? A ver, pato ¿Un dibujo? Adiós No ha llegado No está mal, eh, pato El alien que ha descubierto recientemente Está bien Hostia Hostia, Focus Muy bien Bueno, bueno, bueno Venga, venga, venga Mira los numerines Mira los numerines ¿Es numerin? ¡No, no! ¡Kanizen! ¡Kanizen! ¡Ya está! Ahora lo siento todo Es un ñogero de dibujo, tío Y yo voy a añadir un tres Ahora Es un tres Es un tres, tío Es un tres Es un tres No, tío Que había quedado Yoda Si giráis la cabeza es un tres Que no sabéis No intentéis al arte moderno Esta me llegó a mí, creo, ¿no? Sí, efectivamente Efectivamente Pues si yo no he hecho ninguna polla No, 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 tío Es una montaña Es una montaña y un sol Es que eres muy desagradable Cuidado Tú eres bobo Tú eres bobo Dice Yo eres bobo Y me ha dicho Que es un baneable Seré hijo de la gran puta Tío Da la siguiente Qué asco Perdón por mi falta de... Toma ya Lo he roto yo A ver, Axofen Lo he roto yo El nivel es bastante más alto Que el resto de dibujos Vamos a estar Siguiente ¿Puedo sacar la siguiente? Eso no ha llegado Es que es más Simpson Pero ahora lo ves, tío Y con los ojos Se han sangrentados, colega Estáis todos salados ¿Qué es eso? Simpson drogada, eh Dios Bueno, Reborn La ha mejorado La drogadicción Santa madre De nuestro señor O sea Esto es increíble Lo de Pato es Lo de Pato es Ahora calvo Está calvo Literal Bueno Focula quita el vestido De repente, eh Madre joder Vale La ha puesto una ropa como ojos ¿Sabes? Increíble La ha puesto una ropa No ni un porro, eh No ni la ha puesto un porro Espérate, el fondo gris Ya no quiero saber nada más Bueno Es que de verdad Buenas Sailor Moon, eh Eso es del Minecraft, ¿no? Eso es del Minecraft No, no sé Ahora será un creeper Nuevo mob Es el Wither Es el Wither Es el Wither Él es el... Madre mía Hostia, pues yo no me acordaba del D.O El RIP Venga, el RIP Es el... Todas tienen RIP Pero el D.O, mira Respetando El RIP y la pila Pero no entiendo ¿Por qué una tumba en cada dibujo? No sé Me siento triste Vale, vale Pues no hace falta que lo represente Ok, ok Es un... ¿Qué es? Es una persona montando un caballo ¿Eso es un caballo? Vale ¿De qué galaxia es el caballo? ¿De qué mundo es el caballo? Pero sí Imantado con las tumbas Los porros Buah, tío Vale No es cierto Vale, bueno Bueno, se mantiene Más o menos No ha llegado, eh No ha llegado No ha llegado Bueno, esto ya Es Lucifer Bueno Bueno Bueno, Pokémon, ¿no? O el Sarmande, ¿no? Bueno Bueno Asusten ahí Que parece El de hecho de Minecraft, tú Van peorando, eh Pero mira lo que llega, tío Bueno Ahora es un gato forro Bueno, bueno, bueno Es un gato Un gato, ¿no? Bueno El 33 Porque sí Porque adoraste al diablo o algo No sé ¿Me repites ese número? Miau No ni gestión Miau, no ni gestión Ok Ahora es un gusano, ¿no? No ni gestiona No ni gestión Miau Ahora es un ratón No ni gestiona Con un cuerno de unicornio No ni gestión Cuando gris Miau No ni gestión De mierda Ya está, ¿no? Claro Es que me ha llegado el último Imposible Mira Espérate Tengo miedo, eh Oye, muy bien Muy bien Yo te lo he mejorado, Hockey Observa Ay, Auron Pero pregúntate cómo va a llegar después de esto Madre mía Madre mía ¿Qué es eso, Auron? ¿Qué es eso? Pues lo mismo que ha hecho él Perfecto, Paul Perfecto Tengo la sensación de que aquí más de uno se droga Pero de verdad Aquí falta un árbol, Biggie Aquí le falta el arbolito Que sin árbol Ahí está Qué miedo Bueno, ahora yo En lugar de árbol hay una tumba No, pero el dibujo sigue intacto Vale, sigue El ser sigue ahí Claro Podemos estar ya imantados No, eh Focus, ¿qué es esto? Focus ¿Qué es esto? Se llama pocas ganas de vivir ¿No? Es un perro por ahí volando Es un perro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, Tanice? Ahí Bueno ¿Sabes tú lo que es lo tuyo? Pues no me preguntes a mí ¿Qué es lo mío? Bueno Pato tira por lo sencillo ¿Eh? La mierda Pues ya estaría Ya estaría Bueno Ok A ver, Focus A ver, Focus No, 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 terrible Ok ¿Qué es esto? Es el ladrón de Ibiza, literalmente Yo lo he mejorado Ok A mí me llegó ese Ahí está Madre mía Está bien, está bien Lo que agarra la mano Rarete Yo creo que lo he mejorado aquí Aquí se ha perdido Aquí se ha perdido Aquí se ha perdido Aquí se ha perdido Ya le toqué a Oro Imantado se pierde Es que ponéis números y se me olvida el dibujo, tío Es que se me olvida Oye, pero vamos a ver si va Claro, vámonos a Vamos a ver si va a怎么样 Vámonos a la calle Vamos a ver si va a committed